¿Qué pasa? Pero buenas, ¿cómo va esa manera? Es curiosa la preocupación extendida hacia los posibles efectos secundarios de carácter sexual de medicaciones como quinasteride o dutasteride. Me escribe gente indicándome que, tras años y años usando quinasteride o dutasteride, no tienen ningún tipo de problema ni ningún efecto secundario. Pero por otro lado, también me escribe gente diciéndome que, con tan solo una dosis o con una semana de medicación, ya tiene efectos secundarios. Estas medicaciones están sujetas a controles y se ha indicado ya que son seguras. Pero me gustaría saber vuestra opinión por los comentarios. Recordad que vuestra experiencia no sienta cátedra. Es decir, no porque a vosotros una medicación os vaya bien significa que es buena, o porque una medicación os vaya mal significa que es mala. Y vais a tener que dejar un fuertísimo like y suscribiros ahora mismo al canal si queréis que traiga un vídeo analizando la mejor combinación de fármacos, en mi opinión, para luchar contra la alopecia. Ya sabéis. Y ya sabéis, yo no os recomiendo nada. ¿Queréis iniciar el tratamiento con dutasteride? Vais con vuestro médico y que os lo ratéis. Y ante todo, respeto hacia esas personas que están padeciendo algún efecto secundario o algún problema con alguna de estas medicaciones. Y respondiendo a la pregunta de si dutasteride o finasteride provocan o causan impotencia, no. O sea, es que la racionalidad de estos fármacos no es causar ni provocar impotencia. Y cuidado, que se indica que hay de un 1 a un 5% de personas que pueden tener algún efecto secundario, entre ellos disfunción eléctil. Pero es que esto es muy diferente. Lo que está claro es que hay mucha gente con muchísimo miedo previo a estos efectos secundarios o a estas medicaciones y os aseguro que eso puede causar una autosugestión muy jodida. De eso es uno de los que piensa que no hay que tener miedo a ninguna medicación y mucho menos autosugestionarse. Hay que tener respeto e informarse debidamente siempre. Y si finalmente decidís iniciar un tratamiento médico, que sea con el seguimiento de un profesional. Y no tener que estar dándole vueltas a la cabeza cada vez que os vais a tomar una puñetera pastilla. Y cuidado, claro que puede haber gente, y la hay, que tiene efectos secundarios. Pero además de demostrarse que son una minoría, lo que está claro es que cuando reducen la dosis o la suspenden, esos efectos secundarios desaparecen. Que bueno, los casos graves y extremos no es algo que se vea todos los días. Gente que ha padecido efectos secundarios me ha descrito que, al reducir la dosis o al tomarla en días alternos, han desaparecido esos efectos. ¿Qué pensáis vosotros? Nos lo dejáis por los comentarios. De nada, que muchas gracias. Y orada. Gracias.